Voy a venir, voy a bailar Loco, soy por mi trapo Bueno señoras y señores, Madeleine y Angelito Impresionante la gente que nos vino a ver, los carteles Club de fans, fans, club presente de Angelito Angelito y Made, la barra presente de Fuga El pacto que no se puede romper, Fuga lo Grande y Angelito Fuerza Capé, todos los chicos de Fuga lo Grande No lo veo al comandante, estará tirando por televisión el comandante Me parece que el comandante está controlando quién vino y quién no vino Federico con la futura esposa, con Marley Lo veo a Gustavito Sánchez, que no brilló por su ausencia Pero sí le brilla la cabeza esta vuelta Y lo veo a Ricardo Efe, también a los compañeros ahí, a Jorge Sosa Bueno, muchas gracias por la presencia y por el aguante de siempre Toda la gente que vino a apoyar a Angelito Ortiz Vamos a llamar, Madeleine, buenas noches, bienvenida Buenas noches, Kike, súper bien y mucho mejor a verle a este público hermoso que vino a vernos Tenemos gente de Encarnación, Ciudad del Este, San Pedro y de otras ciudades Y bueno, fue una iniciativa de ellos, de la gente Están colaborando, donando quepis, haciendo remera Y bueno, muy agradecido por la iniciativa y un beso a todos Muy bien, muchísimas gracias ¿Cómo te va, Café? ¿Va el aporte? Todo tranquilo, Kike, quiero agradecerle primero a los jurados Y a la gente que hoy vino de Areguá, que nos ha apoyado Están presentes, muchas gracias Bueno, vos te miraste al espejo, vos te viste como está, Café No, no, me estaba fijando en el espejo, ya entré nomás, si no, no iba a entrar Si te fijabas, el espejo de entrada No me, si, mirá, mis pintas no iban a entrar, ya entré nomás, si Ya te lo va, perfecto, bueno Tantas historias, digo, lo que es impresionante Está el intendente de Areguá presente aquí con nosotros Vino al intendente de la ciudad de Areguá, está presente por acá ¿Dónde está el intendente de Areguá? Ah, no está, pero me decían, bueno, así que de todas formas un saludo al intendente de Areguá Que también está con el apoyo de siempre Sí, creo que, pues, no pudo venir, pero siempre estamos en contacto y puso el colectivo y muchas gracias para él Puso un colectivo Bueno, miren lo que fue la tapa de la revista TVO Ángel Ortiz con un traje, sí, impresionante, una corbata a color roja Parecía, no, parecía David Beckham en su mejor momento haciendo fotos facheras ¿Vos te viste en la tapa de TVO, Ángelito? Tampoco, Kike, este valle es tan lejos Estamos acá en Paraguay, ¿por qué te vas a nuestro país? No, te digo, todas las fachas, esas fachas, digo, bien, bien, como es italiano, un chico inglés Parecía un doctor, voy a estudiar otra vez para ese doctor Ah, sí, me da bien, está bien Che, te mandó saludos, me decía que nos estaba viendo Ramón González Daer de la ciudad de Luque ¿Lo conocés a Ramón González Daer? Claro, tiene mucha historia, saludo también al presidente que me ha tocado en Luqueño ¿Qué historia tenés con Ramón? Y tengo una historia que en el 2007 Luqueño salió campeón Y después, cuando uno sale campeón, después los otros equipos le quieren llevar a los jugadores, a los mejores jugadores Y entonces, algunos jugadores dijeron, yo me vi ahí en Cerro, Olimpia, Sol Y después Ramón estaba escuchando y ahí dijo, Guanchope, allá le llamaron de la radio y dijo Yo me vi ahí donde el presidente me dice Y bueno, después se presentan para la práctica y ahí Ramón le dice Ustedes piensan que se van a ir a un lado Yo escucho todo lo que ustedes dicen El único que se va a ir de Luqueño es Guanchope Se me opininan ahí Donde dice el presidente, yo me vi ahí y dice El único que se va a ir, está Guanchope tranquilo Después de dos o tres días, Olimpia le quiere a Guanchope Y se va él Se va a la oficina, recibe al presidente y le dice Presidente, vos me dijiste que soy una persona que me viene ahí de Luqueño Y que voy a ser rico Le mira así, le dice No, ¿antaste de acá? Llego a entenderlo y te lo vas a cuidar Bueno, señores Se preparan para bailar su aseo Angelito Ortiz Por favor, prepárense Ya viene la aseo Angelito